Listo mis amigos en esta quinta parte de Federalicemos Colombia, no vamos a profundizar mucho en el tema, ya ustedes saben de que trata, que es sobre autonomías, que lo vamos a seguir tratando en futuros videos, pero en esta ocasión voy a seguir promoviendo el numeral que dije en la cuarta parte y les vengo a proponer una página de Facebook que vamos a seguir implementando ya de ahora en adelante y sé que vamos a hacer eco y bola con esto y que de igual manera se saca algo muy bueno, son más las ventajas y que lo vamos a ir viendo poco a poco conforme se vayan sacando los temas y el debate vaya aumentando. Esto con la intención de poder gestionar una serie de cosas que con el tiempo ustedes van a ir sabiendo y les voy a dejar junto con el numeral la página de Facebook para que también desde ahí entonces vayamos haciendo el taco como diríamos algunos en Colombia y empezar a tener, a gestionar una serie de cosas y nos vamos empapando mucho más de este tema. Ahí está entonces, los dejo con el numeral, los dejo con la página de Facebook y nos vemos entonces más adelante en otros videos que ya les he dicho en los anteriores y también en las páginas de este tema. Que estén muy bien.